Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de la situación caótica que se vive en Haití con esta transición. La realidad es que el esperado Consejo Presidencial de Transición, encargado de llenar un vacío institucional en Haití y restaurar el orden, quedó constituido oficialmente tras la publicación del decreto correspondiente en el boletín oficial. El diario informó de la creación y la organización de este consejo que va a ejercer los poderes presidenciales específicos durante el periodo de transición hasta la investidura de un jefe de Estado elegido. Esto a más tardar será el 7 de febrero de 2026. Hace un mes el primer ministro Ariel Henry anunció que iba a dimitir en medio de una ola de ataques de bandas criminales en la capital, Puerto Príncipe, y protestas en las calles exigiendo su renuncia. El anuncio, que se había retrasado por disputas políticas, es un paso esperanzador en los esfuerzos por establecer las condiciones para el despliegue de una fuerza policial internacional aprobada por la ONU. También es un primer paso hacia la celebración de presidenciales a inicio de 2026. La última vez que Haití fue a las urnas fue en 2016 y está sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moacé en 2021.